bienvenidos al canal egacal abc del derecho entrega número 87 la ausencia de la persona segunda parte qué es la declaración de ausencia es la situación que se presenta cuando una persona no se encuentra en el lugar donde habitualmente reside se desconoce su paradero y además han transcurrido por lo menos dos años desde que se tuvo la última noticia de ella qué se requiere para declarar la ausencia de una persona la situación de ausencia de una persona se puede establecer a partir de los siguientes elementos que no se encuentre en el lugar de su domicilio que se ignore su paradero que carezca de representante suficientemente facultado que se dude sobre su existencia con el transcurso del tiempo cuando se extingue la declaración de ausencia la situación de ausencia se extingue por el regreso del ausente la designación de un apoderado con facultades suficientes hecha por el ausente con posterioridad a la declaración la comprobación de la muerte la declaración judicial de muerte presunta la principal consecuencia jurídica del cese de la ausencia y el retorno de quien se encontraba en esa situación es que se restituyan los bienes a su titular o sus representantes o mandatarios con facultades suficientes la entrega de los bienes se efectuará en el estado en que se encuentren debiendo reembolsarse las mejoras necesarias y útiles que hubiera efectuado el poseedor temporal también se restituirán los frutos reservados en el estado en que se encuentren los derechos extrapartimoniales también se harán efectivos que es la declaración de muerte presunta la declaración de muerte presunta o de presunción de fallecimiento es la resolución judicial mediante la cual verificada la concurrencia de ciertos hechos señalados por la ley se tiene por muerta presuntamente a una persona del mismo modo que si se hubiera comprobado su muerte mientras no sea destruida tal presunción el objetivo de esta institución es dar solución a una situación incierta que se produce como consecuencia de la desaparición prolongada de una persona o su desaparición calificada la muerte presunta constituye una presunción que admite prueba en contrario es decir una presunción juristantum dicha presunción sólo existe a partir de la sentencia que la declara cuando se produce la declaración de muerte presunta se produce dicha declaración en los siguientes casos cuando hayan transcurrido 10 años desde las últimas noticias del desaparecido o 5 si éste tuviese más de 80 años cuando hayan transcurrido dos años si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte el plazo se computa a partir de la cesación del evento peligroso cuando exista certeza de la muerte sin que el cadáver sea encontrado o reconocido es decir se afirma que una persona ha fallecido pero no puede extenderse el certificado de defunción ya sea porque no se encuentra el cadáver o porque éste no pudo haber sido reconocido recuerda suscríbete dale like y activa la campanita de notificaciones para recibir más vídeos de el abc del derecho aquí en el canal de la cal